¿Y qué pasa, Freaks? Soy Miki y esto es... No time to explain. Joder, he tenido un lapsus. Voy a intentar bajar el volumen porque la última vez estaba súper fuerte. Vale, vamos a ponerlo así. Y en teoría... No tendría que haber problemas. Espero. Y vamos allá a continuar con este locurote de juego. Madre mía, cómo tiembla todo. Adentro. Estamos en una especie de nave alienígena. Vale. A ver, que vuelvo a pillarle el rollo al juego que tiene su... Bien. Hostias. Había un sombrero. Ahí va. Vale. ¡Dios! Joder, qué chungo. ¡No! ¡Pero qué chungo! ¡Oh! ¡Dios! Estoy empezando... Me pensaba que esto me... ¡Oh! ¿Qué dices? Es como un rayo tractor. ¡Meh! Vamos a tope. Vale, y ahora... ¡Bajo ser! Madre mía. ¡Joder! ¡Joder! ¡Vaya combo! ¡Hostias! Madre mía, pero... Esto se complica, ¿eh? ¡Ah! 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 Pero... ¿Estamos locos o qué? ¡Lucha! ¡Lucha por el sombrero! Vale, no. El sombrero hay que cogerlo desde aquí. ¡Sale! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf! ¡Presión! ¡No! ¡Joder! Vale, vale. ¡Oh! ¡Uy! ¡Uh! ¡Ah! Vale, luego al revés. ¡No! 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 ¡Oh! ¡Pero qué hijos de puta! Ahí va. Vale, espera, espera, espera. Concentración, por favor. Concentración... ¡Me cago! ¡No, no, no! ¡Ah, tío! ¡Espérate, espérate! ¡Oh! 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 Este juego es de terror psicológico, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, yeah! ¡Uf! Vale. Vale. ¿Qué dices, qué dices, qué dices, qué dices? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ahora! Vale. Vale. Vamos bien, vamos bien. ¿Qué coño. ¿Qué coño? ¿Eh? No entiendo nada. Espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. No entiendo nada. ¡Ah! Espérate. ¡Ahora! Sí. Lo hago desde aquí. Espérate. Es que capaz que me... Los árboles no me dejen ver el bosque. ¡Ah, coño! ¡Que estoy girando la pantalla! O sea, lo que estoy haciendo es... ¡Vale! Ahora lo he visto. ¡A tomar por culo! Vale. Vale. Hay que girarlo. ¡Uy! ¿Te puedo jugar mucho rato seguido? Es como... Una gota, ¿eh? Física y mentalmente. Porque estás en tensión todo el puto rato. ¡No! ¡No, no, no, no! Encentración. ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡No puedo! Vale. ¡Bien! Tira para abajo. ¡Hostias! Un boss. ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Mira de olla! ¡Cómo mola! Vale. Pero no entiendo bien. A ver si hago así. ¿Qué? No entiendo muy bien cómo va el tema, la verdad. ¡Eh! ¡Ahora! Vale. ¡Joda! ¡Ah! ¡Oh, qué! ¡Oh, oh, oh! Es que no sé dónde tengo que disparar. Tengo que darle a la mierda a esta. ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale. Vale. Tengo que ir rompiendo esto, supongo. ¡No! ¡Ahora! ¡Dispara! ¡Dispara! Dejar de dispararme, hijo de puta. ¡Ah! ¡Ah! Madre mía. No sé si lo estoy haciendo bien. Creo que no. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Oh! Padre, compré con Coco. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sí! Esto no lo estoy haciendo yo. ¿Qué diablos es esto? ¡Bienes que explicarme dónde va todo esto. ¿Y quién es este hombre? ¿Y qué pasó con los gigantes cráveres? ¡Roger, dader! ¿Qué? ¡Hostia! ¡Ah! 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 ¿Qué dices? ¡Son aviones dinosaurio! ¿Aviosaurios son? ¿O dinoviones? Madre mía. ¡Hostias! ¿Pero qué? ¿Esto qué son? ¿Espermas dinosaurios? ¿O qué? ¡Vale! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Ah! ¡Sombre! ¡Sombre! ¡Sombre, te! ¡Oh, oh! ¡La ha petado la chola! No me dais Este sí Oh, estoy parpadeando en rojo Tinozombies ¡Aviones! ¡No se gasta, ¿no? ¡Hostias! ¡Ah! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Déjame! Oh, y ahora son fantasmas Pero qué puta locura, tío ¡Ay, qué me da! ¡Ay, qué me da! ¡Ay, qué me da! ¡Ay, qué me da! No he entendido muy bien por qué no me ha matado pero bueno No, no, no ¿Qué dices? ¿Tenemos que volver a empezar? Ah, vale ¿Qué estás haciendo? ¿Tenemos que actuar natural? ¿Por qué estoy en este dinosaurio? ¡Exactamente donde tenemos que estar! ¡All we need to do now is fight! ¡Ah! 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 Vale, ahí no llego ni de coña Vale ¿Esto no se rompe? ¿Qué coño tengo que hacer aquí? Ah, con el fuego igual A ver Espera Que me quemo Amigo O sea que ahora ya empezamos a interactuar con fuego Que va a hacer daño Corre ¡Qué malo todo! Vale O sea Hay que ir con cuidado con el fuego Que nos podemos quemar O no quería apagarme Y le gira la cabeza como si estuviera poseído con el fuego Esto va a ser difícil Vale Al agua ¿Cuántos segundos tengo antes de quemarme? Uno Dos Bueno Mierda ¡Oh! ¡Joder! No, venga ya, hombre Ah, qué mal ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ahora! Ahí está Ahora es cuando me pincho Y me habría reído lo que no está escrito Es mentira No me habría reído una puta mierda Pero bueno Vale 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 Perfecto ¡No! Vale 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 He salido del juego sin querer Soy un hombrera Lo sé Vale Vale ¡Ajá! ¡Uf! Vale ¡Ajá! Dios, eso debe doler mucho Vale Vale ¡Muy va! ¡Qué mal! ¡Je! ¡Va, elonga! Vale Ahí tenemos un sombrero Torre Xulón ¿Y ahora qué? Vale Vale He pillado He pillado Ahí va La idea ¡Ups! ¡Mierda! Vale Vale Perfecto Vale Joder Madre que los parió ¡Uf! 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 No ¡Uf! 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 ¿We eco in? ¡Nonononononono No No Ah 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 Voy a hacer caca encima Vale Joder, ¿en serio? ¿Qué coño? No, no En la barriga le tengo que dar, vale Hostias ¡No me tires! ¡No me tires! Joder Sube, campeón Campeñón Ah, te he saltado, pringado Vale, vale, vale Tú y sí, tú y sí ¿Qué haces? Puto loco Ah, tenemos que luchar Que me quemo, que me quemo, que me quemo ¡No, no! Vamos bien, vamos bien No me engañas, motherfucker ¿Y ahora? ¡Oh! Me quemo ¿Qué me dices otra vez desde aquí? Venga, ya ¡Ups! ¡Ah! ¡No! Por favor, ¿eh? Por... ¡Joder! Vale ¡Muere! 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 ¡Oh, shit! Vale Vale, ahora sí que no puedo dejar que me pille Porque como me pille, la liamos ¡No! ¡Uh! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Le he pitado la cabeza! ¡Oh! ¡Piro! Pues lo vamos a dejar aquí, chicos Vaya locura, tío Esto me tensa a muerte, ¿eh? Puto juego, tío ¡Qué locurote! Pues nada Espero que os mole Y... Y... Bueno Nos vemos en el próximo capítulo Adiós ¡Freaks! Si a veces Fátal Fátal Fen Fátal He ¡Suscríbete al canal!